Como parte de la atención integral que realiza la Alcaldía de Guanare a través del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ha desplegado un programa social con miras a llevar atención médica y medicinas a la población en edad infantil. Hoy en este aniversario estamos disfrutando de unos excelentísimos actos culturales con la danza tricolor, unas niñas preciosas, hermosas, con un talento inmenso. Aparte de eso están también el Hospital Balacalle. Estamos llevando los medicamentos necesarios pediátricos a nuestros niños, niñas y adolescentes en este gran aniversario de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la LOCNA. La actividad forma parte del 19º aniversario de la entrada en vigencia de la LOCNA. Que vamos a seguir dignificando, que vamos a seguir acompañando a nuestros pueblos, pero sobre todo a nuestros niñas y niñas y adolescentes, al futuro, a la generación de oro. En las dificultades, pese a bloqueos, pese a sanciones, pese a persecuciones del imperio más vil, el imperio más asesino, bueno, nosotros estamos aquí los revolucionarios y las revolucionarias. Novoa aseguró que ampliarán la atención social a los niños y niñas de Guanare a través del programa El Hospital Balacalle. Para Telenoticias Portuguesa reportó en Manuel Sereno.